... Amables televidentes, anoche 9 de junio, el Canal 2 estuvo presente en la zona de Andrés Sanín, que está ubicada entre el Puente de los Mil Días y la Avenida Ciudad de Cali. A lo largo del día de ayer, 9 de junio, desde la una de la tarde aproximadamente, comenzó el hostigamiento de la Fuerza Pública a jóvenes y a comunidad que estaba presente en el sector, haciendo algunas actividades de tipo recreativo y cultural y aparcadas al lado y lado de la vía. La información que recibimos desde las horas de la tarde es que había un asedio muy fuerte por parte de la Fuerza Pública con respecto a la población y que estaban enviando muchos gases lacrimógenos, además de que estaban disparando a mucha gente. El resultado de la noche, de la tarde y de la noche de ayer, es que al final se contaron 35 heridos. Nosotros teníamos información de un fallecido que falleció como a las 9 de la noche, en 9 y tantas, pero hoy tenemos la confirmación de un segundo fallecido que ningún medio de Cali ha mostrado, ni ningún medio nacional, ni mucho menos ha habido información de la policía, pero una persona que ha participado de la misión médica, que vio lo que sucedió ya muy tarde al amanecer, ella quiere denunciar directamente el asesinato aleve y terrible de un joven a quien la Fuerza Pública le prendió fuego y lo tiró al caño y el cuerpo de la persona no aparece. Todos los vecinos y los jóvenes están preguntándose a estas horas de hoy, 10 de junio, dónde está la persona a la que le prendieron fuego, pero que sea ella la que nos cuente exactamente lo que sucedió. Hola, me identifico como la enfermera de misión médica, estuve ayer en los sucesos de Sanim, cuando ya las personas se estaban retirando, ya no habían tantos manifestantes, quedaban más o menos unos 10, se realizaron unas capturas totalmente ilegales, el esmai y la policía inició a allanar las casas, donde los jóvenes estaban resguardándose, debido al miedo que sintieron de la presión pública, allanaron casas, hicieron capturas, entre ellas había una mujer, la cual no les importó y le hirieron físicamente, los estaban pateando, los estaban golpeando. Nosotros como misión médica fuimos rodeados, fuimos rodeados, ellos entraron disparando sin importar que el cuerpo médico se encontraba ahí con la manifestación auxiliando, se presentaron más heridos con armas traumáticas, también por asfixia de los gases, que realmente estaban muy letales, estaban muy fuertes. Ya a finalizar, cuando el esmai se había retirado y ya había realizado las capturas, se habían llevado los chicos, pues nosotros los tratamos como de seguir, pero siempre pausados, con un paso más lento, pues asomarnos pues qué estaba pasando, qué iba a pasar con los capturados, hacia dónde los llevaban. A ellos los llevaron a la estación de Andrés Zaní y aproximadamente pasando 30 minutos, nosotros seguíamos ahí viendo cuando otros compañeros de personal médico, tanto como manifestantes, vieron cuando le prendieron juego a un joven y lo lanzaron al caño y en este momento ninguno sabemos ni quién era, tenemos una persona que está desaparecida en este momento, no sabemos si sea él o esté capturado, de nombre Steven, era un manifestante, es un manifestante de primera línea y hoy todos los compañeros se hacen la pregunta en dónde está Steven, si está capturado, si él fue la víctima a la que le prendieron juego, entonces todos estábamos muy como aterrados sin saber dónde está este chico, el esmayer amenazó directamente a la misión médica diciéndole que si no se retiraba nos iban a matar y que íbamos a aparecer en el Cauca y que íbamos a ver a nuestras mamás desde el cielo cómo nos estaban llorando, entonces esto es una alerta roja para todo el personal médico que en este momento está en riesgo, ya no importa si son paramédicos, misión médica, lo que sea, ya nosotros nos hemos convertido también en un objeto militar, entonces el llamado es para que denuncien, denuncien estos hechos, no se queden callados, lamentablemente yo no puedo mostrar mi rostro en este momento por el nivel de riesgo que eso ocasiona, porque me da miedo mi integridad, me da miedo que me pase algo y por eso estoy tapando mi identidad en este momento. Una pregunta, ¿usted vio cuando le prendieron fuego al muchacho? Sí. ¿Y el muchacho estaba ubicado en qué parte? Cuéntele a la comunidad en qué parte está el muchacho, si usted puede describir, si lo prendieron fuego con alguna lanzallamas o con algún otro artefacto y si lo empujaron, lo corrieron, lo trajeron y lo tiraron, ¿cómo fue exactamente el incidente? En realidad nosotros vimos cuando lo sacaron, ellos a él lo traían de la estación, lo venían hiriendo físicamente, lo venían lastimando y no sabemos con qué le prendieron candela, pero pues porque estábamos en una distancia bastante pues donde no se puede analizar bien con qué exactamente le prendieron candela, pero fue como un empujón lo que ellos hicieron. ¿Lo hicieron cerca al caño? Sí, 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 lo venían hiriendo, ajá, exacto, y le prendieron el fuego cerca al caño. Yo soy muy sensible y yo la verdad no, no miré todo, yo cerré mis ojos y nosotros estábamos aterrados y no nos pudimos acercar por el miedo pues de que nos fueran a disparar o a asesinarnos. Nosotros no pudimos hacer nada, lo único que pudimos hacer fue llamar a los bomberos y ellos nos dijeron que mientras la policía estuviera ahí ellos no se podían acercar. Entonces nosotros... ¿Y no sabían que le podían acercar porque tenían orden de no acercarse? No, no, solo nos dijeron que no se podían acercar, solo nos dijeron eso y pues nosotros realmente nos sentimos solos en ese momento. ¿Escuchó gritos del joven? Sí, y de allá se escuchaban gritos pidiendo auxilio, auxilio, no más, ayuda, ayúdenme, y esos gritos se escuchan constantemente cuando se hace la manifestación y se hacen capturas. Pareciera que los meten allá para pegarles o cualquier cosa. Entonces nosotros estábamos aterrados y al no poder hacer nada nos retiramos ya con la amenaza que teníamos de que pues nos podían matar y tirarnos al cauca. Entonces nosotros... ¿Qué hicimos? Nos retiramos porque pues... pensamos, dijimos, no, si el joven ya le pasó esto ya debe de estar muerto. Si le hicieron eso, no sabemos si venía herido, de bala, de lo que sea, pero nosotros nada más vimos cuando tiraron la... prácticamente la llama, como se puede decir. Yo no miré todo el tiempo porque a mí eso me impactó. Estoy... de hecho todavía tengo trauma con eso y pues mis compañeros tienen más información, yo creo, del testimonio de lo que sucedió anoche. Usted no filmó porque ya su teléfono estaba descargado, me dijo. Sí, mi teléfono ya estaba descargado. Yo finalicé de hacer una transmisión en en vivo y le marqué a una compañera y le dije que por favor supiera de mi ubicación que yo estaba ahí por si me pasaba algo. En ese momento mi teléfono se descargó, el de mi compañero también estaba descargado. Prácticamente todos estábamos sin conexión a internet, sin cómo comunicar en ese momento lo que estaba sucediendo. Los manifestantes muy pocos a veces tienen celulares, entonces tampoco se pudo vivenciar de esa forma, pero sabemos que si aparece un joven muerto con esas heridas que yo les estoy diciendo y en un caño ya sabemos a causa de qué fue y cómo fue. Bueno, de esta manera podemos entonces confirmar que hay dos fallecidos anoche, como mínimo, dos fallecidos y 35 heridos. Un fallecido por arma de fusil, tiro de fusil, que ustedes también lo atendieron, ¿verdad? Nosotros atendimos a Elkin, Elkin Andrés, él fue un joven asesinado con un impacto de bala en su tabique, otro en el ojo y otro en las costillas, creo, no estoy segura, y sí, él falleció cuando íbamos camino al hospital, el cuerpo médico del punto del puente de las Miluchas lo tenía estable, lo estabilizó, yo me fui con un compañero el cual le iba haciéndole y realizándole RCP para tenerlo con pulso, pero lamentablemente cuando llegamos a la clínica o al hospital, eso es un hospital, el hospital de López, ya, él ya había fallecido, a las nueve y tres falleció, este es un testimonio de alguien que estuvo presente en los dos hechos, el hecho del muchacho herido que nos lograron resucitar y que murió antes de llegar al hospital de López, y el hecho del muchacho, a qué hora fue el muchacho quemado, a las tres, tres de la mañana, o sea, cuando ya había muy poca gente y estaba muy tarde en la madrugada, hacia las entre tres y tres y media de la mañana, la policía le prende fuego a un joven, lo tira al caño, cuando después de que pasa todo, van a buscar el cuerpo en el caño, no aparece el cuerpo en el caño, entonces, hoy la comunidad se está preguntando dónde está el cuerpo de la persona, si está viva, si está muerta, si está desaparecida, estos son los hechos que confirman el brutal tratamiento que la policía le está dando a la protesta social en la ciudad de Cali y específicamente en la zona de Andrés Sanín el día 9 de junio del año 2021, también usted quiere aprovechar para pedirle a la comunidad que la ve y le escucha algún tipo de apoyo para la madre del joven que murió en manos de ustedes, cuente. Sí, en ese momento estamos recaudando donaciones, estamos buscando para poder realizar el sepelio del kinandrés, ya que la familia no cuenta con los recursos económicos para su entierro ni tampoco él contaba con un seguro fúnebre, entonces, estamos tratando de ayudar a esta familia para que pueda tener ese dinero, una empresa fúnebre se ofreció a cobrar más o menos un millón un millón seiscientos que es menos de la mitad de lo que vale lo que vale ese proceso, entonces, queríamos pedir el apoyo para esta familia, es una señora de avanzada edad, su madre, la cual perdió a su hijo y en ese momento está en shock, ella está muy aterrada y ella cuenta con la ayuda de la comunidad de la gente que desea apoyarla, no sé, se pueden comunicar contigo o... Bueno, pero prefería si hay alguna otra cuenta hay una cuenta en equi donde se pueden hacer las las donaciones yo te la puedo dejar y tú la pones ahorita escrita yo la uso el hermano sí, el hermano se pueden contactar con el hermano 317 453 3810 se pueden contactar con el hermano para dar las donaciones o preguntarle a dónde pueden también donar el dinero a dónde pueden girar el dinero que deseen donar o sería preferible que si los jóvenes quieran perdón las personas que quieran apoyar por ejemplo se escoja una funeraria y directamente le vayan pagando la funeraria para que sea muy transparente todo el proceso también se puede yo entonces voy a ponerlo en contacto con la empresa júnebre para que todos los ingresos les lleguen a ellos directamente y que la empresa no vaya a cobrar un valor más allá del que ustedes ya estén pactando con ellos esto es importante por si alguien de la comunidad quiere ayudarle a la madre del muchacho un señor de 40 años 45 años que murió y creo que también dejó tres hijos así es sí Andrés Fernández Salazar y el otro joven que no se sabe si es el quemado y tirado al caño o no es de nombre de Steven que todavía la comunidad no sabe dónde está esta es una denuncia que hace alguien que por seguridad pues no da su nombre y tampoco pone su rostro pero aquí tenemos la confirmación y esto hay que seguirlo denunciando de la brutalidad de la fuerza policial frente a la protesta social en la ciudad de Cali de la ciudad de Cali